Tenía una buena... Jalilovic, Caleri, atentos Jonathan Vieira, que bien, el balón para Tanan No ha encontrado el camino del gol, tenía incluso opción de disparo ahí Jonathan Vieira Pero Tanan recibe su acu... Recio, la pide Keiko, aguanta Recio, segunda opción, Rosales ¡El tiro! ¡Qué bien se ha estirado Leandro! Un momento bastante central desde el Maga, buen robo de balón ahí de Jalilovic En pleno proceso de aceleración el jugador croata Ha dejado para Jonathan Vieira, no puede perdonar, y no lo ha hecho ¡Gol! De Jonathan Vieira Que olió a gol en esa acción tras la aceleración en conducción de Halen Jalilovic Bueno, pues los oficinados de la Unión Deportiva de las Palmas Por lo menos esos dos que hemos visto ¿O no les ha gustado el gol? O no sé, porque... Ahí está el robo de balón de Jalilovic El carrerón Y como Caleri desplaza a los defensas, se duerme la defensa Y Jonathan Vieira ahí Es letal Control con la derecha Ajusta el balón al palo Toca la madera Y adentro Ahí está Como coloca el cuerpo y el interior del pie derecho En ese gesto Ya había avisado Jonathan Vieira Posiblemente el mejor ju... ¿O no está? In her Gosh De Vitor Omachín Atentos, al gol, 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 gol. gol del Málaga acaba de marcar Diego González acciona, balón parado y el central ante la ausencia de gol del equipo de Michel, ahí moviendo el cuello marcando los tempos de la acción logra este gol que le va a sentar de perillas al cuadro de Michel ahí recorta, Jalilovic penetra pase filtrado, que bueno balón al larguero balón al larguero habla en el mismo idioma Jonathan Villera que bien ahí Jonathan Villera ante Kuzmanovic que ha sufrido y el desmarque ruptura en posición correcta de Jalilovic no llega Rosales y llega a tocar ahí Roberto colgado a la vaselina Roberto y el larguero Tana y Kevin Prince-Waten precio yo creo que debería ser saque de esquina sinceramente atención a Kaleri dentro del área posición correcta correcta gol de Jonathan Kaleri es su segundo gol en la liga que bien ha recibido ese balón dentro del área ahí está la afición Pío Pío y el equipo de Manolo Márquez que se vuelve a adelantar en el marcador en el minuto 69 el gol de Kaleri ahí parte en principio en posición correcta está en línea cuerpea con González y qué tiro bien de dirección y sobre todo de potencia ahí como cuando cuerpea y agarra de la camiseta el jugador del Málaga está observando el movimiento del portero ahí le da con el alma y ahí lo celebra el gol del equipo Gran Canario el internacional marroquí a Kouiliani Jonathan Vieira va a tirar bueno ahí ha tenido que emplearse atentos Nesiri Montiveros a la izquierda y Borja a la derecha ahí se frea Nesiri Montiveros de nuevo Nesiri atentos la tiene Mula la tenía se le escurre el balón todavía está viva y ha despejado ahí como ha podido Alberto Akouiliani qué oportunidad para Mula que saca el centro acaba atrapando Chichizola ahí se durmió la Unión Deportiva de Las Palmas el Málaga remontada total réplica por parte de la Unión Deportiva de Las Palmas atentos Kaleri qué pase de Jonathan Vieira qué parado de Roberto por Dios qué atentos ahí a la llegada de Dani Castellano Remy controla dispara y gol, 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 gol cierre el partido el flamante fichaje de la Unión Deportiva de Las Palmas y Vicente Gómez que creo que se va a quedar sin entrar al terreno de juego debut de Remy llega del Chelsea qué bien ha controlado el balón y qué calidad acaba de meter el 1 a 3 la Unión Deportiva de Las Palmas que se va a llevar la victoria ahí la acción de Dani Castellano le gana la acción a Zifu cómo ha acomodado el cuerpo el jugador francés ahí para recibir con derecha y cuando parecía que quería conducir suelta ese pequeño latigazo ahí y mete el gol esa es la clave ahí el gesto del jugador Gal